Bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es una vez que ya se ha producido una colisión, detener el movimiento de la escena para que no sigan avanzando los tubos y que no siga tampoco avanzando el suelo ni el cielo, sino que todo se quede quieto. También el pájaro tiene que quedarse quieto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es añadir los tubos, añadir el cielo y el suelo, añadirlo a la aplicación. Pero, sin embargo, vamos a añadirlo a un nodo, a un skNode, a un elemento, y ese elemento es el que va a tener añadido todos los elementos de la escena. Así que todo eso estará añadido en un elemento. Cuando ese elemento lo detengamos, se detendrán todos. Así que me creo aquí el skNode, aquí después que hemos hecho esta parte de las colisiones, me pongo aquí movimiento, que va a ser de tipo skNode, ¿ok? Bien. Y ahora aquí, pues eso se lo voy a añadir a la aplicación. Lo primero de todo va a ser eso, añadirlo aquí a la aplicación. Bien. Entonces, pongo aquí, self.addMovimiento. Bien. Así que ya tengo aquí ese elemento que va a englobar todos ya añadido. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, pues, ahora, por ejemplo, el suelo, que lo tenía aquí, las texturas de suelo, la estaba añadiendo a la aplicación. Ya no la voy a añadir a la aplicación, la voy a añadir a movimiento, que es lo que va a englobar todas. Lo mismo hago con el suelo. El suelo, aquí, las fracciones de suelo, las estaba añadiendo a la pantalla, al principal, al self, se lo cambio, se lo meto a movimiento. Tengo que hacer lo mismo ahora con los tubos. Entonces, me vengo aquí, busco los tubos, y aquí el conjunto tubo, lo estaba añadiendo al self, pues esto también lo cambio, se lo meto a movimiento. Bien. Y ya tengo todo eso ya gestionado. Entonces, ahora, lo que ya tengo que hacer es, que cuando se produzca el contacto, cuando ya ha habido una colisión, detener las cosas. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ponerle aquí, que el elemento que contiene todos, que está en movimiento, ¿cómo lo detengo? Le pongo la velocidad, se la pongo a cero, y ahí todo ya se queda quieto. ¿Qué sucede? Que esto va a estar moviéndose, ¿no? Entonces, tengo que ponerlo a cero, si hay movimiento. Por eso, antes de nada, antes de aquí, lo que voy a hacer es preguntar, si movimiento.speed, si la velocidad es mayor que cero, es decir, si hay movimiento. Entonces, en caso de que haya, hacemos todo esto. Esto me lo corto, lo pego aquí, y ¿qué estamos comprobando? Que si la cosa está moviéndose, si hay movimiento, si hay velocidad, entonces lo detengo y lo pongo en cero. Vamos a ver ahora esto, lo compilo, lo lanzo, y vamos a ver si esto funciona. Voy a esperarme a que haya un tubo, para que lo podamos ver mejor. Vengo para acá, y aquí me va a chocar, y todo se queda quieto. Se queda quieto el cielo, el suelo y los tubos, pero el pájaro, el pájaro sigue moviéndose. ¿Por qué? Porque el pájaro no lo hemos añadido a ese elemento que engloba a todos, al que hemos llamado movimiento, el pájaro va aparte. Entonces, para que el pájaro no pueda dar estos saltos, ¿no?, para que no pueda seguir avanzando, vamos a hacer lo siguiente, nos venimos aquí al touch begin, que es donde se hace esto de aquí, de que el pájaro se pueda mover, y esto, vamos a decir que solamente se haga si hay movimiento, si movimiento tiene velocidad. Entonces, en caso de que tenga velocidad, entonces, command x, vamos a hacer para que el pájaro pueda elevarse, pero si no, pues que no se eleve, ¿no?, porque se entiende que el juego sea detenido. Detengo, stop, y ahora vamos a ver como cuando haya un toque, el pájaro no tiene que poder saltar. Yo toco y ya no salta, el pájaro se quedó sin saltar. Bien, pues lo siguiente, entonces, ya una vez hecho esto, es poder resetear el estado original, para que a partir de ahí, se pueda comenzar desde el principio, ¿ok? Pues eso lo vamos a ver, entonces, en los siguientes vídeos. Gracias.